El piojo ya no quiere a este jugador. Además, este ex-crack de la América quiere volver al nido y Chicharito rompe en llanto. Muy buen día gambeteras y gambeteros, ya están listos para enterarse de lo último del fútbol mexicano, porque nosotros ya les tenemos lo mejor de lo mejor, como ya es costumbre. Y es que resulta que ya con todas las miras puestas en volver a obtener un nuevo título, el director técnico de la América, Miguel Herrera, dejó en claro con qué jugadores cuenta y con quiénes no. Y hay uno que, aunque es bastante bueno, ha sido dejado de lado, porque si hay algo por lo que el piojo no sufre, es por el abasto de jugadores, ya que hasta ex-cracks del equipo han querido volver al nido, como lo confesó el mismo entrenador Azul Crema. Sin embargo, si de decir adiós se trata, tenemos que contarte el conmovedor momento en que Javier y Chicharito Hernández confesó a sus padres que terminaba su etapa en el fútbol de Europa, donde Javier no pudo contener las lágrimas. Y claro, como bien sabes, te tenemos más noticias, así que quédate hasta el final del video y de una vez suscríbete al canal para que te enteres rápidamente de cuando tengamos nuevo material para ti. Para el clausura 2020, Miguel Herrera, entrenador de la América, ha tenido que resolver varios asuntos apenas en la recta inicial del certamen, en especial lo relacionado con su extensión de contrato con las Águilas, lo cual, según reportes, va bien encaminado, y la de rearmar un equipo que sufrió varias bajas sensibles, como la de Guido Rodríguez, que salió rumbo al Real Betis de España. Sin embargo, ante el corto tiempo que dispone para definir su plantilla, el piojo no se anda con medias tintas y dejó en claro que quien no quiera estar, se le dejará de considerar, como es el caso de Roger Martínez, quien pidió salir del equipo y por lo que Herrera ya no lo contempla más, tal como lo dijo el director técnico americanista a récord. No hay ninguna causa, simplemente él pidió salir. El América compra jugadores para que se queden en el club. Si él quiere salir, no se le va a negar. Desafortunadamente, el torneo empieza y nosotros tenemos que adecuarnos a lo que tenemos. Es una pura tensión de que él pidió salir. Es un tema cerrado. Y es que si hay alguien que valora lo que es el Club América, ese es Miguel Herrera, que expresó en una plática con el periodista Javier Alarcón, que se han dado casos de jugadores que piden salir del equipo, pero que después se arrepienten y desean volver, como el paraguayo Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez también empezó que se quería ir. Hoy está arrepentido y quiere regresar. Así que piénsatela bien, mi Roger, antes de abandonar el nido, ¿eh? Además, te tenemos más información. Y es que, de acuerdo a Mediotiempo, el América le habrá robado al Zacatepec un fichaje que ya habían anunciado. Se trata del defensor Adrián Goranch, quien ya se había entrenado anteriormente con el América, pero debido a que ocuparía plaza de extranjero al no ser formado en México, fue inicialmente dejado a un lado. Pero parece que al final en Cuapa dijeron que siempre sí. ¡Ay, qué lío! Y ya fuera del territorio nacional, tenemos que contarte del conmovedor momento en que Javier El Chicharito Hernández, nuevo jugador de la Ley Galaxy, le contó entre lágrimas a sus padres que se acababa su etapa en el fútbol europeo. Este suceso fue captado por las cámaras que documentan el día a día de Javier para su canal de YouTube, Naked Humans. No, pa, quiero platicar con ustedes, pues es que ya está nada de cerrarse el otro. Ya está nada de irme a Los Ángeles. Y pues, no, está bien, todo está perfecto, pa, todo está perfecto. Nada más que, pues, ya es el principio de empezar a retirarme, ¿sabes? Estoy diciéndole adiós y le estamos diciendo adiós a una carrera que trabajamos mucho y le dimos. Yo también sé que ustedes lo están sintiendo y le vamos a ver el lado positivo y va a ser increíble, pa. Pero quieran o no, pues nos estamos retirando ya del sueño europeo. Y por último, en días recientes, especuló que el colombiano Edwin Cardona, quien jugó el torneo pasado con el Pachuca, pudiese estar inmiscuido en un caso de doping positivo. El portal Medio Tiempo dio a conocer que el futuro del crack cafetalero estaría con el Al-Ali de los Emiratos Árabes Unidos. Esto después de que el Boca Juniors lo rechazara por ocultar una lesión en su muñeca, producto de un accidente de motocicleta.